Internacional Europa. El Parlamento Europeo reconoce el genocidio yihadista y llama a luchar contra él. El Parlamento Europeo ha reconocido que las atrocidades cometidas por el Estado Islámico constituyen delitos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. El Parlamento ha hecho al mismo tiempo un llamamiento a los Estados miembros para llevar protección y ayuda, incluida la protección militar, de conformidad con el derecho internacional. La resolución amenaza con acciones legales para los Estados y los individuos que apoyen esta organización criminal. También pide a los países de la Unión Europea que impidan que sus ciudadanos se unan a las filas del yihadismo y que garanticen que en caso de hacerlo sean procesados penalmente tan pronto como sea posible. Después de recordar la lista de abusos cometidos por la organización yihadista, en particular los crímenes de guerra y contra la humanidad, el Parlamento Europeo hace hincapié en que están cometiendo un genocidio contra los cristianos y yacidíes y otras minorías religiosas y étnicas, que quedan parado por la Convención de las Naciones Unidas de 1948 para la prevención y la sanción del delito de genocidio. El Parlamento pide a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU que apoyen una remisión a la Corte Penal Internacional e invita al Consejo de Seguridad a que tome medidas para estos actos para ser reconocidos como genocidio por la Corte Penal Internacional.